como esta es una versión diferente a la que ya tengo en mi canal de agua florida o agua de florida pues bueno me adelanté muchísimos pasos ya sabes que vamos a necesitar cítricos especias y hierbas secas las cáscaras también pueden ser frescas las hierbas son secas podría ser hierba fresca pero bueno en esta ocasión decidí todo por hierbas secas lo que tengo más a la mano y bueno un frasco con recipiente hermético que cierre perfectamente bien de cristal eso sí te voy a pedir que sea un frasco de cristal y tengo aquí cáscara de mandarina lo cual voy a ir poniendo aquí troceo quise hacer esta receta de agua florida porque ya son los últimos momentos del año de la mandarina entonces se está acabando quiero aprovecharla la vez pasada no tenía mandarina porque era la época que la se fue como por junio o julio o algo así entonces por eso quise hacerla ahora con mandarina ahora este también voy a poner cáscaras de naranja eso bueno es más fácil que haya todo el año y tengo limón y tengo también lima quiero comentarte que la lima es esto nada más que bueno esta lima ya la encontré también un poquito este que vaya de salida pero la lima es muy característica en la época de sembrina ahorita ya estamos en enero entonces por lo tanto quise yo aprovechar que todavía hay encuentro algo de lima de mandarina para hacer mi agua florida y bueno rápidamente te cuento qué el agua florida fue creada o inventada más bien como respuesta al agua de colonia al principio las hacían como una especie de perfume con el paso del tiempo y las grandes diseñadores marcas se fueron perfeccionando se fueron haciendo más accesibles para la mayoría de las personas los perfumes más sofisticados y más con otro tipo de ingredientes entonces pues bueno con esto es suficiente lo demás voy a lo demás lo voy a poner en otro frasquito porque no bueno no voy a despreciar pero en este ya no me va a caber y ahora se usa más que nada como loción tanto como para limpieza energética algunas algunas cosas esotéricas y eso pero bueno yo la uso más que nada como energético y limpieza energética y ese tipo de cosas aquí lo que tengo rápidamente te digo es romero y herbabuena venta venta como un giles qué bueno necesitamos también de especias y bueno lo que voy a hacer y ahorita voy a tratar esta misma mitad solamente la voy a poner toda de una vez, la voy a trocear la voy a incorporar repito, romero, hierbabuena, menta, toronjiles, lavanda y canela clavo de olor todas esas especias y hierbas secas las tengo aquí y es lo que va a llevar como especias y como hierbas mi agua de florida la voy a rellenar lo más que pueda entonces de eso se trata, por eso quise aprovechar a hacer esta versión 2 de agua florida esta ya es una versión mía hay muchísimas recetas en internet, la verdad te recomiendo que la hagas si quieres tener una loción energética, si quieres para limpiarte las malas vibras para ponerla a tus baños de descarga energética, de limpieza, de amor todo eso te lo recomiendo voy a poner un poquito más de cáscaras y enseguida voy a rellenar de alcohol debe de evitarse que le dé la luz del sol, la luz bueno, la luz del día pues por ejemplo no lo puedo dejar aquí y que le dé toda la luz de la ventana si no tengo que ponerlo como he explicado en algunas otras ocasiones tengo que ponerlo en un armario cerrado y fresco o sea que esté oscuro para que se favorezca que esto mismo, el alcohol extraiga todas las propiedades de las hierbas, las especias y de las cascaritas de los cítricos bueno, entonces yo tengo aquí una bolsita que voy a reciclar y lo único que voy a hacer la voy a cerrar y voy a esperar ese ciclo lunar que son de 28 días o alrededor de un mes 4 semanas para que esté lista mi agua florida guárdalo en un lugar como éste y después de un ciclo lunar o un mes estará lista para colarlo y para usar es lo que voy a hacer y lo veas y así y así y así